Sube, lo baja, lo baja, lo 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 baja, lo sube, la discoteca, en los callejones. Ella mete este opa a toparnos en la disco, diciéndome que tiene ganas de bailar conmigo, porque le gustó mi flow, como yo le doy. La pasamos bacano, 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 la pasamos bacano, 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 se quita la ropa sin yo preguntarle y el toto lo tiene mojado, si hacemos de esto una movida por lo Karol G me va a llamar. Y la mejor medicina es el party, la locura te dio con llamarme, el letrelo bajamos la cama, prendemos el back y nos fuimos a chingar. La discoteca en los callejones, lo sube, lo baja, lo baja, 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 lo sube, la discoteca en los callejones.